En el capítulo anterior, algunos sentimos por primera vez el mal de altura, conocimos lugares como Moray, y nos fuimos en tren a Aguascalientes, Machu Picchu. ¿Cuáles eran tus expectativas de Machu Picchu? Como que wow, no lo puedo creer, voy a conocer una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, Machu Picchu me gustó, porque era un lugar como que tú se sentías paz, tranquilo, era muy bonito. Y rogando que no me dieron mal de altura por ahí arriba. Yo iba a ver algo sorprendente, grandioso, una de las 7 maravillas del mundo, y sí, o sea, se cumplieron, fue el final, diría Lisandro. ¿El final? ¿El final? De verdad que sí. En la fila para entrar a Machu Picchu, conocimos a Scouts de otra delegación. Alexis y Tere, pronto los verán de frente, y... Aquí está Ángel. Mexicanito, por favor. Luego de la espera, conocimos a quien sería nuestra guía, Grisel. Ahora nos vamos a dirigir a la zona de lo que vendría a ser el mirador. Y no teníamos ni 15 minutos en Machu Picchu, y ya nos faltaba el aliento. En especial a Miriam. Lo que quieran, ¿se ponen todas las fotos aquí? Lo que quieran. Y continuamos caminando, hasta tener una vista panorámica de la maravilla. Dominicanos de Machu Picchu. La serie. ¡Órale, güey! No podemos hacer mucha bulla, ¿eh? No podemos hacer mucha bulla, señores. Ok, ahora sí. Poquito. Un poco, a ver. Una, dos y tres, ya. Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu. Y si usted es de las personas que pensaba que ir a Machu Picchu era solo tomarse la famosa foto, se equivoca. Porque apenas comenzábamos el tour. Yo tenía que bajar la escalón y así, subiendo todo fabuloso, más o menos. Pero ya bajando era así, que iba como un meme. Le tiene miedo a las alturas, pero aquí ha llegado. Eso se llama superación de su miedo. Personal. Estamos con la implicación, para lo cual yo les voy a pedir, por favor, silencio, ¿sí? Y así comenzó la clase magistral de Bricell. Aquí nos encontramos a 2.450 metros sobre el nivel del mar. Esta es Yunga Tropical, Selva Alta. Para ustedes, un resumen. ¿Cuándo se construyó Machu Picchu? Machu Picchu se construyó a mediados del siglo XV, durante el gobierno del Inca Pachacute. ¿Cuántas personas vivían en Machu Picchu? En Machu Picchu, señores, vivían 400 a 500 personas. 50 años aproximadamente vendía a ser la construcción de Machu Picchu, señores, según los estudios que se han hecho. En la parte baja se encontraron bastantes tumbas, también se encontraron, ¿eh? Realmente, esa mujer, el final, porque para aprenderse todo eso, y con todo esos nombres raros, y toda esa vaina, o sea, uno tiene que leer pila. Grupo Bricell, vamos a ver, señores, el rostro del Inca. Yo había escuchado por ahí que Machu Picchu era un Inca acostado, o sea, la montaña que hay detrás de Machu Picchu, es la cara de alguien, un Inca. Si yo voy a voltear de esta manera, voy a tener el rostro del Inca, aquí, primero, miren, observen. Frente, nariz, boca y mentón. Miren, y a ver, para los que les falta también imaginación, lo tenemos con ayudaditas, ¿eh? Mucho mejor. Encima, sí, claro, está con Photoshop, por eso, les tengo que ayudar, ¿eh? Ok. Ahí hay un Inca. Señores, en Machu Picchu, el amor revive. Ay, sí, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Señor, pero, pero dígame, ¿esta piedra se une con algún cemento? Nada, solo piedra sobre piedra, nada más. ¿Qué? Sí, ¿de dónde estás? La comida. Filipinas. Oh, eso es genial. Aquí, haciendo amigos. ¿Cuándo vamos a ir a tu país? No, por supuesto. Sí, conmigo. disculpa señorita llegué como que antes de la guía primera plaga enlucido o cubierto con lo que es tierra o arcilla amarilla entonces la habitación era de color amarillo ok, si este fenómeno pasa aquí, solicicio de invierno en junio el sol va a estar por aquí, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, retorno va a ser un calendario agrícola inca señores ahora nos encontramos lo que viene a ser en la plaza sagrada la plaza sagrada, aquí tenemos nosotros el templo principal algunos ya estaban cansados y con sueño pero Bricell seguía explicando ya han escuchado como reloj solar que se le llamaba anteriormente a lo que viene a ser el famoso Inti Watana y mientras bajábamos a disfrutar del área verde Michael volvió a sentir el mal de altura y así terminó oficialmente el tour con Bricell dentro de una simulación de una de las casas de Machu Picchu ahora nos tocaba el camino de vuelta y por estar jugando, Aníbal y yo nos perdimos como por 5 minutos lo recogimos por un lugar que no sabemos si fue por aquí que recogieron lo encontramos, lo encontramos cuando estoy aquí siento como la concentración de mi chacra aumenta mi poder es mayor me siento invencible 3 hojas de coca es una ofrenda para la Pachamama ¿te ves? ¿lo enfocaste? claro, claro Machu Picchu señores ya no vamos de Machu Picchu ya tenemos nuestro sello ya tenemos nuestro sello y simplemente nos queda decir gracias Machu Picchu gracias Pachamama gracias Pachamama gracias Pachamama volvimos a Aguascalientes y allí tomamos el tren de regreso ¿qué consejo le darías a las personas que no han ido a Machu Picchu? que vayan si usted no ha ido a Machu Picchu vaya lleve sus hojas de coca para que se la deje a la Pachamama cuando vio por televisión era como que wow Machu Picchu, eso no era gran cosa pero después cuando lo conocí es la gran cosa es la gran cosa llegamos nuevamente a la ciudad de Cusco en donde decidimos dormir en un hostal hay que descansar, hay que descansar, son 10 días mañana comienza el campamento oficialmente mañana comienza el campamento dígale, dígale vamos del campamento nos vemos mañana en el próximo capítulo tenemos el primer día de campamento e inauguración oficial del MUT Perú 2018 para ver los próximos capítulos suscríbete al canal de YouTube de Scouts Dominicanos y activa la campanita de notificación síguenos en nuestras redes sociales no 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 ni CC por Antarctica Films Argentina